En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Un volcán de primaveras palomita Un volcán corre en tus venas Ahora volvemos libre tierna paloma No pierdas las esperanzas palomita La flor crece con el agua El sol morirá, morirá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita ¿Quién me iba a decir a mí Cómo me va a imaginar Si yo no tengo un lugar Si yo no tengo un lugar Si yo no tengo un lugar En la tierra No hay casa donde llegar Mi país y mi maire están Más lejos de este barrial Más lejos de este barrial Más lejos de este barrial Que una estrella Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Más lejos de este barrial 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 Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santiguas glorias y penas Aquí se encajó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera ¿Quién no es guitarra? De ricos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpita en las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto de una alondra Hasta el fondo de la tierra Hasta el fondo de la tierra Y donde todo comienza Cantó que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva